Las cebras son animales fascinantes que a menudo llaman la atención debido a su distintivo patrón de rayas en blanco y negro. Estos herbívoros de la familia de los équidos, que incluye a los caballos y los burros, tienen una serie de curiosidades que los hacen únicos. A continuación, te presentaré algunas de las curiosidades más interesantes sobre las cebras. Patrón de rayas Las cebras son conocidas por su patrón de rayas en blanco y negro, que es único en cada individuo. Aunque el propósito exacto de estas rayas no está completamente claro, se cree que pueden desempeñar un papel en el camuflaje, la comunicación social o la protección contra las picaduras de insectos. Varias especies, aunque todas las cebras comparten características similares, existen diferentes especies de cebras en África. Algunas de las especies más conocidas son la cebra de Berchel, la cebra de Gribi y la cebra de Montaña. Tamaño y peso Las cebras son animales de tamaño mediano, con una altura que varía entre 1,2 y 1,5 metros en el hombro. Dependiendo de la especie, pueden pesar entre 200 y 450 kilogramos. Comportamiento social Las cebras son animales sociales que viven en manadas. Estas manadas suelen estar compuestas por un macho dominante, varias hembras y sus crías. Trabajan juntas para protegerse mutuamente de los depredadores y buscar comida. Excelentes corredoras, las cebras son conocidas por ser animales rápidos y ágiles. Pueden alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora, lo que les permite escapar de sus depredadores, como leones y hienas. Herbívoras especializadas La alimentación de las cebras se basa principalmente en pasto y hojas de árboles. Tienen dientes adaptados para cortar y moler la vegetación fibrosa, lo que les permite aprovechar los nutrientes de las plantas. Parentesco con caballos y burros, las cebras están estrechamente relacionadas con los caballos y los burros. Pueden reproducirse entre sí y producir híbridos llamados cebrasnos, que tienen rayas menos definidas. Sonidos característicos Las cebras se comunican mediante una variedad de sonidos, como relinchos, gruñidos y ladridos. Estos sonidos les ayudan a mantenerse en contacto con otros miembros de la manada y a advertir sobre posibles peligros. Patrón de rayas Cada cebra tiene un patrón de rayas único, similar a una huella digital, que las hace fácilmente reconocibles entre sí. Comunicación Las cebras se comunican entre sí a través de una variedad de sonidos y movimientos corporales, incluyendo relinchos y sacudidas de la cabeza. Velocidad Las cebras son animales rápidos y pueden correr a una velocidad de hasta 65 kilómetros por hora. Dieta Las cebras son herbívoras y comen principalmente pasto, aunque también pueden alimentarse de hojas, ramitas e incluso corteza. Vida social Las cebras son animales sociales y a menudo se agrupan en manadas de hasta varias docenas de individuos, lo que les ayuda a protegerse de los depredadores. Detección de enfermedades Las cebras tienen la capacidad de detectar enfermedades en otros miembros de la manada a través del olfato, lo que les permite evitar animales enfermos y evitar la propagación de enfermedades. Protección solar Las rayas negras y blancas de la cebra también tienen una función protectora, ayudándoles a mantenerse frescas en medio del calor del sol. Su patrón de rayas es asombroso. Las rayas de las cebras son realmente impresionantes y únicas en el reino animal. El contraste entre el blanco y el negro crea un diseño llamativo y visualmente impactante. Ayudan a mantener el ecosistema equilibrado. Las cebras son consideradas ingenieros del paisaje debido a su influencia en el ecosistema. Al pastar selectivamente y remover el pasto largo y muerto, ayudan a mantener las praderas en buen estado y promueven el crecimiento de pasto fresco y nutritivo para otros herbívoros. Corren rápidamente, las cebras son animales increíblemente rápidos. Pueden alcanzar velocidades de hasta 65 kilómetros por hora para escapar de los depredadores. Su velocidad y agilidad son impresionantes. Tienen una gran resistencia, las cebras son capaces de cubrir largas distancias en busca de agua y pasto fresco. Pueden sobrevivir en condiciones extremas, como sequías prolongadas, gracias a su capacidad para extraer agua de las plantas que comen. Son animales sociales, las cebras viven en manadas y tienen una estructura social interesante. Forman fuertes lazos familiares y se comunican a través de diferentes vocalizaciones y comportamientos. Adaptadas al ambiente africano, las cebras han desarrollado adaptaciones increíbles para sobrevivir en las duras condiciones del ambiente africano. Sus gruesas pieles les proporcionan protección contra el calor, los rayos del sol y las picaduras de insectos. Forman parte de la cultura africana. Las cebras son un símbolo icónico de la fauna africana y han sido inmortalizadas en el arte, la literatura y la cultura popular. Son un símbolo de belleza y salvaje majestuosidad. Contribuyen al turismo y la conservación. Las cebras son una atracción turística importante en muchas áreas de África, lo que fomenta la conservación de su hábitat y la protección de su especie. El ecoturismo y los programas de conservación ayudan a preservar a estas magníficas criaturas para las generaciones futuras. Estas son solo algunas curiosidades sobre las cebras, pero hay mucho más por descubrir sobre estos animales fascinantes. Su distintivo aspecto y su comportamiento social hacen que sean animales admirados y estudiados en todo el mundo. Gracias por ver el video.